El hambre Es lo que nos define, es lo que nos hace humanos Esa fuerza es el amor Amigos, les habla su capitán desde la cabina Estamos en nuestro descenso final a Nueva York para llegar a tiempo Gracias de parte de Regis Air y les pedimos que nos pregunten sobre cualquier información de conexión que necesiten Tenemos cielos parcialmente nublados y tal vez haya un poco de turbulencia al acercarnos No de nuevo Diga Rose, vuelve aquí, ahora, necesito ayuda Aterrizaremos, eso puede esperar Ahora, ven ahora Voy, relájate Señor, estamos aterrizando, apague su dispositivo ¿Lo llamas dispositivo? Tiene que apagarlo Como un policía llama a un auto vehículo O cuando dice señor y significa idiota Tengo próximamente una tocada en Nueva York Si me das tres o cuatro de esos vodkas, bebé, te daré un asiento al frente Apáguelo, levante su asiento, vamos a aterrizar, señor Disculpe Disculpe Los asientos en posición erguida Al fin Sobrecargos, prepárense para aterrizar ¿Es que no me repito? ¿Qué? ¿Es que no me repito? Sí, ma belle Y tú te comporté un bravo petite fille Voilà C'est pour toi Merci De rien Et tanta musique en la terriz A nombre de nuestra tripulación, quiero decirles que sabemos que tienen muchas opciones cuando se trata de viajar por ahí Peter, no has hecho nada aquí, este lugar está espantoso Hay algo en el avión ¿Qué me dices? Dentro del avión, algo vivo está en el área de carga Queremos extenderles un agradecimiento especial a los miembros Black Platinum Award por volar con nosotros Así mismo invitamos a todos nuestros pasajeros ¿De qué estás hablando? ¿De un perro? No, algo verdaderamente grande Lo oí moverse, pisando debajo de nosotros No, Peter, no hay animales en el manifiesto Intentó abrir la escotilla Escuché un ruido Se movió de ahí Puede sentir que se mueve Tripulación, prepárense para el aterrizaje ¿Lo viste? Nada, creo que oíste ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo del Capitán Gerson! ¡Que advierta a la tripulación de llevada a hacer vicios de emergencia! ¡Hay alguien ahí! ¡Conseguen! 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 ¡Suscríbete!